No hay un recuerdo de un tiempo lejano Una casa humilde junto a mis hermanos Entre el arenal y las piedras descalzos Por no haber dinero los veía llorando La escuela de mi padre me llevó a lo grande Y entre lobos finos yo empecé a rolarme Soy inteligente voy a demostrarlo Creen que soy la casa yo soy quien los cazo Cambio mi curso y me puse bien buzo Ahora las libretas de ellos siempre les cruzo Sigo caminando viendo mi transcurso Le dicen el lobo buzo caperuzo Sigo platicando esto no es un discurso Pónganse truchas les gano el concurso Huevos y palabra de un hombre astuto Y entre la manada brincan más de uno Yo no me despido porque sigo activo Ahora un orteñito me toca en vivo Gástese las uñas pa' tener colmillo Y lo que he ganado me lo he merecido Y cambió mi curso y me puse bien buzo Y ahora las libretas yo siempre les cruzo Sigo caminando viendo mi transcurso Me dicen el lobo buzo caperuzo Música Música